muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo otra tier list que hacía mucho tiempo que no soy una tier list bueno de hecho traigo dos tier list una con los mapas de según mi preferencia vale repito es mi preferencia así que vosotros probablemente tengáis una diferente pero en mi opinión los que a mí me guste y los que yo odio bris bris es horrible y luego tenemos la segunda tier list que es una tier list de armas o sea que armas me gustan más y que no me gustan menos que yo creo que yo creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo ahí las tenemos así que nada vamos a pasar a hacerla en primer lugar vamos a hacer la de los mapas vale por aquí tenemos s a b c d yo creo que voy a quitar de vale voy a borrar una y voy a dejar quedarme con cuatro filas vale en primer lugar tenemos ascent a mí ascent es un mapa que antes me gustaba muchísimo y ahora me gusta un poquito menos así que lo voy a poner en tier no sé por qué siempre en defensa reviento en mis ranques vamos estoy diamante 2 pues en mis ranques de diamante en defensa se ganan muchas más rondas que en ataque no sé en otros rangos pero en el mío es así obviamente hay excepciones pero en mi rango así siguiente vain para mí vain adoro o sea para mí es tier ese es el mapa que más me gusta el que es que me encanta y desde el principio del juego es el que fue mi favorito y sigue siendo mi favorito no hay tanta diferencia de defensa y ataque atacar es que no sé con los tps y tal puede hacer bastante lío en ataque y en defensa también las rotaciones son fáciles así que para mí es uno de los mejores mapas y de los que más me gustan siguiente bris odio este mapa o sea ojalá este mapa desapareciese del videojuego creo que este mapa es el que más remontadas me han hecho del mundo entero o sea es horrible lo odio lo odio por favor quitad bris quitad bris no lo aguanto tío no aguanto bris lo odio es un mapa demasiado amplio no puedo con él así que vamos a pasar directamente al siguiente que es fracture aquí yo creo que es un popular opinión vale a mí me gusta mucho fracture lo digo amo fracture adoro fracture yo así que voy a poner en a incluso mucha más que a este lo voy a poner en a eco es como mi segundo mapa favorito hay juego que siempre en el punto de b y me hago súper fuerte ahí en torres me gusta muchísimo este mapa jay ben jay ben antes sería tierce pero desde que apareció bris prefiero un jay ben o un bris así que voy a poner en 10 b el hecho de que tenga tres puntos por lo hace un poquito más original por así decirlo también las rotaciones son un poquito más coñazo pero bueno ahí se queda luego tenemos a icebox icebox me gusta bastante lo que pasa que desde que le hicieron el rework no me gusta tanto así que voy a poner con game le voy a poner aquí porque me gusta un poquito más que jay ben pero no se dio el rigor que le metieron me da mucha pereza ahora me da un poquito de pereza y por último tenemos split que lo pondría aquí pero es que creo que no hay nada a nivel de bris así que voy a poner en el b voy a poner en el b yo creo que es el penúltimo que menos me gusta lo veo muy de un bando o sea yo creo que es muy de defensa es que tú puedes meter en ataque dos rondas y luego en la defensa puede remontarla y ganar es muy complicado así que voy a dejar el penúltimo o sea el que más me gusta bail fracture ascent icebox heaven split y bris yo creo que este sería mi tier list que no sé ni hablar y ahora vamos a pasar a la tier list de alarma creo que lo voy a hacer no en cuestión de lo que me gusten a mí o no sino en los rotas que estén vale cuchillo lo voy a dejar en la de porque es un cuchillo o sea sin más la marshall para mí me parece que está rotísima cuesta muy poquito y es que de un tirito de 101 de un tiro a la cabeza te mate lo rápido que dispara y todo eso para mí la marshall está en tier ese 100% está muy rota siguiente la odin la odin también está rota pero hay que saber usarla así que la voy a poner en tierra ya está rota pero no es nivel marshall cuesta bastante más cuesta 3.200 la marcha cuesta triple menos así que se queda ahí la stinger la stinger para mí es horrible la voy a poner en tier de porque para mí es que es horrible las balas se van muchísimo horrible los lagos está bastante bien tito a la cabeza 105 pues dispara rápido me gusta la ghost se queda en tierra a la clase normal y está en lo que pasa es que tiene el red clic y el red clic para mí está roto así que lo voy a poner en mitad del tablo vale es gratis el arma de un red clic pueden meter en doble gestos pueden meter 130 de un red clic que muchas veces te da la vida en ronda de pipas porque claro con mucho escudo que lleven ronda de pipas como mucho tiene 125 y de un red clic te puede meter uno cabeza dos pechos que eso es 130 así que hierve y no lo pongo en tier es porque en el fero de hace poco como no hace bastante pero bueno en el fero en el red clic pero hace antes de que el del nerfeo yo pondría en ese siguiente la serie la serie y lo voy a poner en tierra en la pipa más cara como todos sabemos lo único que me trae es que a veces de un tiro deja esas 5 de vida o sea queda 145 pero la serie me mola para mí la aspecto está rota o sea la intentaron nerfear pero no lo consiguieron yo con la espectre sigo haciendo así papapapa y mato de lao a lao matando así que me parece que está rota la frenzy la frenzy la voy a poner a nivel de la classic porque también es mucho para rushear o sea te viene una jet te das en la cara y te hace tata y te mata de dos headshots me parece que está rota operator la operator depende de quien la use cuidado la voy a poner en tier es también sea la operator en verdad me parece que está bastante rota la ares la voy a poner en tier C menos mal que le metieron el nerfeo porque no sé en qué parte exactamente fue pero que estaba rotísima así que la voy a dejar ya en tier S porque ya no se usa casi guardian a mí la guardia me mola mucho se controla bastante bien hace poco la la bufaron y se controla mucho mejor así que se queda en tier B la shorty también parece que está un poco rota te voy a dejar en tier B que esté a veces tan cerca y que te dé 150 y pico que es un arma que te cuesta 150 así que no sé la voy a dejar en B luego phantom la phantom a ver la phantom está muy bien vamos a poner phantom y banda la vamos a poner en tier S no porque son las armas principales y quiera o no pues están muy bien la judge la voy a poner también en tier S también me parece que esté rota más va a haber mucho en tier S yo creo me parece que está rota la judge la mejor escopeta que está en el juego o sea que tú te quedas en una esquinita y la es que dispara muy rápido revienta la judge muy nice la vaquí la voy a poner junto a la Ares es un arma que si tienes suerte y te compras una vaquita esconde una esquina y justamente te va en ese punto pues está nice y por último la bulldog la bulldog la voy a dejar en tier B porque es un arma que está bastante bien no cuesta ya cuesta 2050 si mal no recuerdo si la sabe usar es un arma muy nice para segunda ronda en vez de pillarte una espectra y si te pide una guardian yo creo que está bastante bien porque de lejos en mil veces mejor que una espectra claro ya depende del gusto de cada uno yo por ejemplo cuando apunto que sea de ráfaga a mí no me gustan las armas de ráfaga así que la voy a dejar así y nada gente estas son las dos tier list que os he traído hoy no sé me apetecía simplemente no hay ningún otro motivo me apetecía hacer tier list que hacía mucho que no que no trae una por aquí por mi canal de youtube así que nada gente decidme de qué queréis que haga tier list ya he hecho de skins de vandals de skins de cuchillos de mapas de agentes y de armas en general así que no sé dejadme los comentarios irene quiero que haga una de yo que sé de pack de skins o de skins de operator no sé dejadme lo que queráis y nada que se ha gustado el vídeo dale a like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y